Hola, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser hablar acerca de las excepciones en Csar 2005. Bien, todos los programas están sujetos a cometer errores, bien sea en la entrada de datos que no tenemos el formato correcto o bien que nosotros hagamos operaciones que a la hora de ejecutar resulten incorrectas y con lo cual debemos manejar esos posibles errores que tengamos. Bien, vamos a poner un ejemplillo sencillo para provocar una excepción. Lo que voy a hacer es crear una variable de tipo entero, lo voy a asignar al valor 10 y crear una variable de tipo entero y lo voy a asignar al valor 1. Bien, además voy a crear una variable de resultado que es el resultado de dividir y por j entre j. Bien, como sabéis la división por cero es infinito, esto no se puede realizar, con lo cual el programa nos va a mostrar una excepción sobre esto. Bien, damos F5 y ejecutamos y veis que tenemos un mensaje de excepción diciéndonos que no se controló esta excepción, divide by cero y la ejecución del código del programa termina. Bien, nosotros lo que podríamos haber hecho, vamos a hacer esto de esta manera, vamos a dejar la excepción, es usar los bloques de código trycats. ¿De acuerdo? Esto se realiza de la siguiente manera. Bien, en la parte del bloque de código trycats que corresponde al try, es decir, que está entre las llaves del try, pues yo escribiré el código que es propenso a cometer o a tener excepciones. Y en la parte del cache, pues yo escribo a los manejadores para estas excepciones. Bien, un manejador podría ser, pues bueno, una inclusión de una nueva línea en un archivo en log, pues avisando de la excepción y del lugar donde se ha provocado, un mensaje por pantalla o del tipo de aplicación que depende del tipo de aplicación que estamos haciendo, diciéndonos que se ha cometido un error y que es necesario volver a ejecutar ese trozo de código en el caso de que la entrada fuera incorrecta o cualquier tipo de tarea. En este caso lo que vamos a hacer es pulsar por pantalla, por la consola, pues el mensaje de error. Fijaros que esta variable de tipo exception que tengo aquí definida, pues tiene un atributo que es message, el cual contiene el mensaje de la excepción. Bueno, hay más atributos, lo voy a enseñar aquí, por ejemplo, stack trace, que me dice pues el lugar del código y la línea del código que ha provocado el error. Esto es pues lo que vamos, por ejemplo, es meter un archivo de log, de log. Bien, nuestro mensaje por pantalla, aquí lo que voy a hacer es pues que la consola se quede esperando por una línea para poder ver el mensaje y fijaros que, bueno, ya me está aquí mostrando el mensaje de error y me dice que es intento de dividir por cero. Bien, a pesar de que, bueno, poniendo todo el código, por ejemplo, entre un bloque trae cash, pues tenemos asegurado que vamos a manejar esa excepción, las excepciones, por ejemplo, en general siempre afectan negativamente al rendimiento de una aplicación, con lo cual, pues es conveniente siempre validar, por ejemplo, en el caso de que sea un dato que viene de una entrada de usuario, perdón, esto es para la ejecución, en el caso de que sea un dato que proviene de un usuario, pues validar que tenga el formato correcto y que se adapte, pues, a las necesidades del código o de la aplicación que estamos realizando. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer if j es cero, pues entonces, con solo el redline, el valor introducido no puede ser cero. ¿De acuerdo? Bueno, aquí haríamos un return para el nuevo programa, y aquí vamos a ver el redline para antes de irnos poder ver este mensajito, damos F5, ejecutamos, y veis que, pues, nos da ya el mensaje de que el valor introducido, en este caso, no puede ser cero. Bien, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo crear, pues, varios tipos de bloque cats para manejar distintos tipos de excepciones, y vamos a profundizar un poquito más en las excepciones en el CSA 2005.